Gracias a Washington, la misión especial del gobierno argentino para la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Alejandro Gómez. Y es clave la visita que hará esta misión argentina a Washington a partir de mañana. Santos estará presidida por Sergio Chodo, justamente el especialista, el hombre encargado de llevar adelante ahora la negociación, por supuesto bajo la supervisión de Martín Guzmán, el ministro de Economía y del presidente Alberto Fernández. Pero un acuerdo que se va cocinando, decíamos, a fuego lento durante esta semana para Alberto Fernández, para el gobierno, fue importante conseguir distintos apoyos de sectores sociales y políticos aquí en la Argentina. Recordemos, estuvo en la Unión Industrial en el día de ayer, el ministro de Economía estuvo en la CGT también esta semana, y atención porque hoy el presidente Alberto Fernández recibió el apoyo de organizaciones sociales que llegaron a la Casa de Gobierno y se reunieron con Alberto Fernández. ¿Qué le falta al presidente de quién quiere tener un apoyo explícito de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio? Allí, en la principal oposición de la Argentina, dicen, queremos ver el proyecto, queremos ver de qué se trata y después sí daremos nuestro benedicto sobre si apoyamos o no. Mientras tanto, habló Cristalina Chorcheva, lo hizo en una entrevista con la agencia Reuters, y allí dijo, paso a paso, ojo, todavía no está cerrado el acuerdo, aunque hay hasta ahora buenos entendimientos. A partir del 20 de diciembre se hará esta revisión, de la que hablábamos más temprano, sobre el acuerdo que hizo el fondo con el gobierno de Mauricio Macri, que a todas luces, por supuesto, es impagable y era impagable ya en ese momento. Después de esa revisión sí, podría venir el acuerdo. ¿Cuál es la fecha que manejan en el gobierno argentino? Principios de enero. Allí, a principios de enero, espera el gobierno argentino cerrar un acuerdo con el FMI. Gracias, Alejandro Gómez.